bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a explicar lo que es el conocido por todos cargador de corriente el cargador de corriente técnicamente lo podemos llamar como un transformador unido a una un dispositivo de rectificación de onda completa eso lo que nos va a hacer es transformar una corriente alterna que puede encontrarme en un enchufe y la voy a tener en una corriente continua que es la que nos sirve para alimentar a nuestro dispositivo dichos cargadores me los puede encontrar en formato usb que es lo que normalmente encontramos en nuestro dispositivo móvil donde conectamos el usb por un lado y la alimentación eléctrica eléctrica por el otro o también podemos encontrarnos en el mercado multitud de cargadores que dependiendo del conector que tienen se adaptan a unos dispositivos u otros y así también los pueden cargar vamos con ello vamos a explicar por pasos la transformación de corriente alterna a corriente continua para un ejemplo de cargador de móvil lo primero que vamos a hacer es tomar la electricidad de un enchufe europeo esto es una onda de corriente alterna que tiene 325 voltios en punta y 50 hercios de frecuencia estos son 20 milisegundos entre picos la corriente efectiva en esta onda son 230 voltios tanto positivos como negativos y para cargar un móvil lo primero que hacemos es enchufar un cargador ese cargador tiene internamente los siguientes elementos lo primero un transformador que es un transformador un material ferromagnético que tiene una bobina de cobre a un lado que recibe los 220 voltios y otra bobina al otro que tendrá 5 voltios de corriente alterna no transforma la corriente continua en corriente alterna pero si transforma la amplitud siendo ahora la corriente efectiva 5 voltios y los 20 milisegundos y 50 hercios europeos de frecuencia los respeta para transformarlo de corriente alterna a corriente continua vamos a utilizar los diodos que es un diodo un elemento electrónico que me permite el paso en un sentido y en el otro se opone según el símbolo quiere decir en el sentido del triángulo avanza la corriente y cuando la corriente quiere entrar a través de la barra se opone con estos elementos construyo un puente de diodos según se muestra en la siguiente figura con esto consigo que la onda de la corriente alterna que tiene positivos y negativos se transforme en una onda donde sólo tiene positivos y es a lo que llamamos rectificador de onda completa pero todavía no tengo una corriente continua puesto que tengo subidas y bajadas para ello necesito un condensador un condensador es un elemento electrónico que almacena carga la carga se queda almacenada entre dos plaquitas y la carga se mide en colombios la capacidad que es el tamaño de almacenamiento que tiene dicho condensador se mide en faradios y se respeta la fórmula de la capacidad es la carga partido entre el voltaje que puede almacenar tenemos la curva de carga de un condensador cuando se le alimenta con corriente y la curva de descarga cuando es él el que alimenta al circuito para corregir la onda completa coloco el condensador según se indica en esta figura y con ello consigo lo siguiente cuando el condensador se carga por medio de dicha onda rectificada almacena la carga y cuando la onda rectificada baja es el condensador el que alimenta al circuito con lo cual se descarga realizando los siguientes ciclos de carga y descarga y así continuamente me va a provocar casi una onda continua que tiene un rizado que es las subidas y bajadas de cargas y descargas de ese condensador una vez que tengo la onda rectificada y corregida con ese rizado del condensador tengo 5 voltios que me pueden servir para alimentar un usb de móvil un conector usb está formado por cuatro conectores el rojo y el negro que son 5 voltios y tierra respectivamente y el blanco y el verde que son datos negativos y datos positivos respectivamente con lo cual para cargar lo que tengo que hacer es alimentar en el 5 voltios y en la tierra y para pasarme datos por ejemplo fotos utilizar los cables blanco y verde para nuestro caso que es un cargador alimentamos y con eso obtenemos que el móvil se empieza a cargar la batería interna que tiene que suele ser una batería de litio o polímero de litio comúnmente llamadas lipo y es la que va a recibir esa energía del cargador en continua y se va a cargar para que luego yo la utilice la forma de onda que obtengo es esta que se indica en la figura que no son 5 voltios en continua perfectos sino que con ese rizado y aumentando los condensadores puedo aproximarlo bastante bien ahora le doy unos retoques al dibujo marco el símbolo del transformador y también indico que todo tanto transformador como puente de diodos como el condensador están dentro de ese cargador que puedo enchufar a la corriente le doy unos retoques a la figura para luego compartirosla y que podáis repasar con ella y con ello hemos explicado esa transformación de corriente alterna a continua en ese ejemplo de cargador de móvil con este pequeño vídeo espero haber aclarado todos los conceptos y elementos que tengo dentro de un cargador y como me rectifica la corriente de tener una corriente alterna a 220 en 50 hercios y me saca una corriente continua con un pequeño rizado que ya podemos hablar de él que lo hemos explicado en el vídeo que al final la podemos considerar como una corriente continua dependiendo del voltaje me cargará unos elementos y otros y así podré utilizar mis dispositivos electrónicos nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.